¡Suscríbete al canal! ¡No! Estoy congelando al piso para que no resulte caer el agua ¡Mira! ¡No! ¡Que alguien me va a caer el árbol! ¡No! ¡Cierra! ¡¿Pero por qué?! ¡Viva el árbol super lento! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Pero puta de él! ¡No! ¡No! Pero mira, mira, con las weas que construye y con bloques de esmeralda ¡Noooo! ¡Me reventaron el local! ¡Me reventaron el local! ¡Noooo! ¡Qué chucha, güey! Tratamos de hacer un muro conmemorativo Que parece un cementerio Pero le saco las lápidas, le saco las lápidas ¡Hajajajaja! ¡Pero que el carque tiene la vida! ¡Ya, ya, ya!